La colaboración en nuestro país por parte de Panamá y los Estados Unidos ha sido de suma importancia para lograr en los últimos años una gran incautación de droga en las cercanías de Punta Burica. Se ha logrado la incautación de más de 20 toneladas en cada año. La coordinación y el cometido de esta reunión es muy importante porque Costa Rica y Panamá somos ejemplos en el mundo. En el tema de las operaciones marítimas contra el narcotráfico, eso nos ha permitido ser líderes regionales por los éxitos que tenemos. El narcotráfico siempre ha utilizado las fronteras marítimas para sus actividades, aprovechando y justamente llegan a la línea fronteriza aprovechando que si una de las fuerzas no está presente, pueden pasar al otro país sin ningún problema. En nuestro caso, Costa Rica y Panamá, les hemos dicho que para ellos eso no se les está dando porque coordinamos de tal manera de que si viene una embarcación del narcotráfico por aguas panameñas, Panamá no tiene embarcaciones y nosotros sí tenemos en ese momento, en ese punto, entramos a aguas panameñas, hacemos la captura. Y a la inversa, si van a entrar a aguas costarricenses, en ese momento no estamos ahí, pero los panameños sí están, ellos ingresan a aguas costarricenses y hacen la captura. Eso es lo que nos ha permitido hacer una importante cantidad de incautaciones que no se da en ninguna otra parte del mundo. Y con ese tipo de reuniones lo que buscan es fomentar ese tipo de colaboración. Bueno, lo que queremos es lo que ya estamos haciendo de hecho, que quede de derecho, con acuerdos firmados de nuestro ministro de Seguridad Pública, Costa Rica y Panamá, y la elaboración de protocolos operativos y también la planificación de operaciones futuras, en el cual hay varias operaciones. Unas se llaman conjuntas, que hay gente nuestra de Panamá en una embarcación, ¿verdad? Esa es la operación conjunta. La otra se llaman operaciones combinadas, que es, yo pongo unas embarcaciones en ciertos puntos, figurémonos que es como un tablero ajedrez, ponemos unas embarcaciones en unos puntos, Panamá pone en otros puntos, cubrimos un área más extensa al unir fuerzas, pero cada fuerza en sus aguas nacionales. Eso es una operación combinada. Y una operación coordinada es, en el caso de las persecuciones, que viene una embarcación en narcotráfico, o que tenemos alerta que va a llegar y nosotros nos coordinamos dónde voy a estar yo, dónde está vos, o si lo casamos las dos fuerzas. Entonces, esos son los acuerdos que tenemos hoy acá.